Ah, no chao, no chao, no chao, ah, me lo voy a vivir en aquí ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que se puede hacer? sup Nu Por aquí ¿o qué es lo que se puede hacer? información gracias sí Gracias.